Hola amigos de Alimentos con Calidad, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video les enseñaré cómo se debe utilizar el Kit Verificador de ChloriPH, BBPD, como les había explicado en el video anterior, así que comencemos con este video. El kit que utilizaremos en esta ocasión será un kit DPD por colorimetría, yo se los traje a colación porque me parece que es el más utilizado, que es el más común, el que todas las personas utilizan en su día a día, en sus plantas, en sus restaurantes. Hay unos que tienen un sistema más sofisticado, por decirlo así, que son los que utilizan la metodología de fotometría, pero este que es por colorimetría arroja unos resultados cuantitativos muy válidos para el tema de la verificación de ChloriPH. Así que conozcamos este